nunca hemos estado tan enfocado en una receta como esta solo viendo el fracaso sabe que me recuerda a eso a mi sinceramente cuando hacía huevos en torta yo le echaba la cebolla al huevo así picado aquí falta mucho no piensen ustedes esperen ustedes esperen ni yo me sentí bien es que hace con ese plato es que le vamos a la cacerola estamos diciéndole eso la presentación yo también quiero ver la presentación dejen que le agarre el y que cabe en ese plato si 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 un plato más grande el plato le va a quedar del mismo lado y después tienen que tener cuidado para echarlo otra vez ah y ahora tiene que tener cuidado para echarlo ahora permítame ah ya estamos viendo ya tiene forma ya 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 hasta succionada la CIA y la gana también hablando de la raiva Julio. Yo lo he visto bastante cerca. El día del baile, el día de la competencia, yo la vi cuando le tocó a Julio. Qué contenta. ¿Cómo vas a traicionar para el pueblo campero con el bollo? La misma marca. ¿Qué hizo eso? No sabe que es la misma compañía. Las marcas que a mí me están patrocinando las tengo aquí aparte. Pollo campero, Don Pollo. Es la misma compañía. Es que ya venden en el super, esta es la marca. Hay ranch, yo tengo ranch en la casa. Ah, de la misma campero. ¿Y la comemos? Ah, del pollo campero, hay ranch, hay mostaza. Yo lo que voy a hacer es verla despaciado. ¿Y por qué no le despaciado? ¿Se ven lo que es la receta de él? ¡Metidos! ¡Metidos! Va a hacer papitas fritas después y le va a echar quechup. Cuando era la receta de ustedes no les gustaba que nadie les opinara nada. Es que en las recetas nadie tiene que estar desmetidos, men. Digo opinándoles. Mira hoy, ¿por qué no le echas el queso? Es que si es lo que es el queso. Ah, ok. Y lleva el queso allí, pues. ¿Ah? Esperate. ¿Y el chile ese en qué momento, al final? ¿Por qué no se han metido, men? El chile viejo no le encanta. ¿Cómo es tu receta? ¡Metidos! ¡Mamá! Que eso sí cae mal. ¿Chugar? ¿De qué? ¿Es como Chugar? ¿Es como Chugar? ¿Me descubriste Chugar? ¿Ah? ¿Me descubriste el receta? ¿Ah? ¿Tradúzcale como? Tradúzcale como. Dígale, Tompey tradúzcan un español, no se han metido esa velocitación. Gracias, Tompey. Gracias, Tompey. ¿En inglés como dice por las dudas? En ruedita lo hubiera sacado. ¡Metidos! ¡Dejalo, Julio! Esperi, traeme el queso allí está de la receta. Si él quería, lo hacía en triángulo, como es la receta de él. Es que él lo puede hacer en triángulo, cuadrado, largo. ¡Sí! Estilo Picucha, como él quiere hacerlo. No, mamá. Pero, dice, puede ser una gran, depende del sabor, pero, si le gusta, podemos hacer una gran. Sí. ¿Para que sí? ¡Ah! ¿Qué descubrimiento, Chihuahua? Tienes que la va a gustar. Es que, de todos modos, te lo andas comiendo, mejor callate. ¡Mamá! ¿Pizza o qué onda? A Yajilo pregúntele. ¿Pizza? ¿Pizza de pura ketchup? ¿Pizza a dos por tres? ¿Pizza de pura ketchup con cebolla? Vale, vamos a echar chihuahua. Pero, nada le decís a ella, como yo lo tengo. ¡Dios, vos no te lejos! ¡Jajaja! 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 Ni se acordaba del queso mozzarella, así es porque lo acaba de traer. No lo tenía en la refri, porque desde la mañana lo tenía congelado. ¿Pero eso no es que vos trajiste o sí? No, este no, porque como la mexicana me gusta a mí, lo trajo. ¡Ah! ¡Jajaja! Es que así creo que es. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llega esa vez y le dice a Arianne Prime a fama. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así dice ahí, ve. ¡Mozarella! ¡Jajaja! ¡Es uno que le eché bastante! ¡Es para ustedes! ¡Te reto que le eché todo! ¡Es uno que le eché bastante! ¡Es uno que le eché bastante! ¡Es uno que le eché bastante! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Esto cuántas veces le tiene que decir, Jiro, que él es que está cocinándome! ¡Miren, ni quiero abrir la bolsa! ¡Pues! ¡Me cae la cochilla, pero no! ¡Papá! ¡Se lleva! ¡Se lleva una cosita que tiene que quitarle primero! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está la sierrita! ¡Los dientes! ¡Vétate! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lleva una queca! ¡Ay! ¡Espérenle los letos a mi primo! ¡Los dientes! ¡Vétenle un bubón! ¡No! ¿Cómo que los dientes? ¡Si eso no hace que los dientes! ¡Un ingeniero! ¡Se pone! ¡La oreja se está tapando! ¡Miren! ¡Ahí dice! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Y si es para arriba! ¡Es para acá! ¡No! ¡Es resellable! ¡Pobre papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abrilo vos! ¡Yo no sé! ¡Mira! ¡Mira! ¡Primero le quitan lo de arriba! ¡Mira! 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 ¡Y cruda le vas a poner la papa fronda! ¡Pérate! ¡No es así hombre! ¡Es que a los brutos quieren hacer las cosas! ¡Mira! ¿Qué talla no lo dan? ¡Es que a los padres le van a hacer! ¡Ah! ¡Mira si es más fácil! ¡Ah! ¡La rompeó toda! ¡No va a quedar sellable! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Es que este seña para aquí metale el cuchillo! ¡Algo así! ¡No! ¡No! ¡No me lo puse a llevarlo! ¡No me lo puse a llevarlo! ¡Es queso del pobre! No es queso de pobres, es queso mozare Es que es algo especial Eso es peperoni, no le falta Pero al otro lado, pura cebolla, tienes animales Las orillas, póngale bastante queso ¿Y cuántas le pusiste de cebolla? Una cebolla Y era más, la cebolla era grande y era pequeña Es que está bien, hombre Está bien, hasta ahorita está bien No, yo porque él no dijo cuánto le había puesto de cebolla Ah, es que al cálculo y al gusto ¿Es nada de pozo rey? Es que todo es al gusto Igual va a lo que es la Nayeli O sea, yo le pude haber echado más papas Pero tenía que utilizar un sartén más grande Pero ella está cruda, la veo Es que está cruda, es que la papa va cruda Ah, sí Acá le da explicación a la Sonia No, es que está bueno porque ella quiere aprender Yo no cama que sea una receta O sea, si es una receta Y usted quiere saber algo Lo puede preguntar, ¿verdad? Sí Claro, porque nosotros preguntábamos Y metido Algo coherente Vaya, pero a mí me está respondiendo Y eso es bueno Chile es alisco, para el sabor Es cierto, Gil, pero tu receta Me está relajando Se está acabando el gajo ¿Qué sueño tiene? A ver si ya Yo creo que sí Pero es así como tienes sueño Llega a tu casa y solo te dormís Sí, claro, por supuesto Bueno, vamos a ir a otro Yo sí Vamos a decirlo para el gajo No, pero sí, llego a dormirme a veces Eso es bueno Cuando llego temprano No, a mí te son las dos horas Así va, sin aceite Pero hay que echarle por la duda Más, más, más Más, más, más No, es la que llene toda la cacerola Ya, ya, ya Escucho, sáquenle Sáquenle, sáquenle No, no, me apancha No, no, ya, mojamos a los medios Pero eso va a causar Le encendemos el fuego Sí, por favor, por favor Dale, dale, dale Lo más rápido que esté la pizza Démosle Eso Ponle todo el fuego Ahora sí No, no La verdad no todo con agua No, nomás queremos ver tus sarcasos Sinceramente La verdad es que yo comí esos pepinos Para no comerlos Porque no me quiero joder ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mucho menos! ¡Buenos días! ¡A pura cebolla me llevan a verlo! ¡Dejalo, Julio! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Julio! ¿Y cómo? ¿No me dan chance? Es que no cabemos Todos estamos así Vea, puñalos No estamos queriendo ver esto No, no estamos queriendo ver esto No, no estamos queriendo ver esto No, no estamos queriendo ver esto ¿Vos por qué sos, Hernando? ¿No ves? ¿Qué le dijo? ¿Qué me dijo? ¡Ay, Julio! ¡Ah! ¿No ves lo que dijo Carmen Andrés? Si nunca habíamos estado tan enfocados En una vez Hasta ahora Es que se ve interesante ¿Sabes por qué? Pero cómo estamos Quieriendo ver el fracaso La verdad, la verdad Eso es lo que queremos ver La verdad Eso es lo que Nadie me va a decir Y si es que resulta No, no ¿Qué queremos ver si es el dobla O el que le queda O el que le queda